Por la bacana 105.7 Buen mañanero Buen mañanero para los mañaneros Felicidad, abundancia, prosperidad Bendiciones para ti, para mi, para nosotros, para vosotros y para ellos La bendición de papá Dios persiga, alcance, procura y gobierne A todo ser humano de origen dominicano que está repartido por el mundo Bendiga a ellos, a su familia, a sus bienes, pensamientos y a sus remesas Y que aquí en la República Dominicana, cada dominicano reciba la bendición de papá Dios De manera directa y en su domicilio, en su corazón, en su alma y en su pensamiento Que la voluntad de Dios gobierne siempre la República Dominicana Amén Amén, amén Vamos a recibir al señor Jansen Pujol que está con nosotros El señor Sena Boletrí, Managüero Y nuestro amigo Rafael Mato que vino temprano Yo no sabía que le gustaba el deporte a Rafael Me encanta, me levanté temprano más que por esto Y por Boletrí Por Boletrí, sí Saludos a todos en este lunes La gente de Credit Maxx Credit Maxx Vamos rumbo a Puerto Rico Yo me quedo en el próximo viaje Claro, claro Nos quedamos De miércoles a lunes Faltan dos días solamente, si Dios permite Sí, sí, sí De miércoles a lunes Para que eso se vea ya No, 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 miércoles a lunes no Ah, de miércoles a lunes no Tenemos programa especial de lunes ya también No, 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 no Mira, ponme de dónde vamos a estar transmitiendo Vamos a estar transmitiendo el día 2 Día 2 vamos a estar transmitiendo de Bayside Bayside San Juan Vamos a estar transmitiendo el programa Así que a los primeros 50 que lleguen Le tenemos gorras Unas gorras especiales hermosísimas Y premios sorpresas también Eso, los premios sorpresas están Míralo ahí, Bayside Eso es para la gente de PR Estaremos ahí Desde las 6 y 40 por ahí Desde las 6 y media Vamos a estar por ahí Transmitiendo el programa Gracias a Credit Max Y entonces hay otros premios Más sorpresas Ah, ya se lo vamos a decir Y después del programa Después No, a seguir trabajando A grabar Tenemos un programa el sábado Y una buena sorpresa Que me acabo de enterar Que Manolo me dice Que se va a quedar hasta el lunes Ah, pero eso es bueno también Eso es bueno Cuidado Eso es bueno Y el visado no me alcanza Tal vez ¿Cómo es? El visado no me alcanza Tal vez Pero ¿cuál de los visados? Se me vence el viernes ¿Eh? ¿Cuál de los visados? ¿Eh? Bueno, pues si se le vence el viernes Entonces, Rafael Yo entiendo que el dinero de la dieta Del que viene antes Hay que cortarlo Eso no tiene que ver Porque es por rendimiento No es por oro Baydewey, déjame decirte Es una factoría Vamos para una factoría Dígame, Rafael No, Baydewey Déjame decirte Que a mí se me sugirió Eh Una dieta para cada uno de ustedes Y una cantidad Una cantidad, claro Y el que venga antes No, Pérez El que venga antes Se le corta Se le corta O sea, usted viene antes Se le quita el dinero La mitad Entonces ayer Yo le informé a Boli Que la dieta La estaba triplicando No Pero entonces A ti yo te creo A ti yo te creo No, pero espérate Espérate No, no, no Espérate que hay una sugerencia Que hay un problema No, que yo Yo me opuse Yo le dije Rafael, usted tiene que dejar Justamente lo que le escribimos Porque entonces usted estaría Contaminando el talento Dañando el mercado No, no, no No solamente eso No solamente eso Después que lo convencí Me dijo No, entonces A Manolo la mitad solamente Porque Manolo viene antes Ahí fue que yo me enteré Que Manolo venía antes Caramba Yo estoy en contra de eso Pero el ejército Yo creo que trajo su gorra hoy De su gorra de Puerto Rico Y todo Yo Ay, ay Ay, ay Pero ¿qué es lo que te va a hacer Que tú vengas al viernes? ¿Cuál es la su... No entiendo ¿Por qué es que tú tienes que venir al viernes? Van a cerrar una puesta No Tú tienes que llevar aquí al viernes La fundé y ponme pa'l lunes Ponme pa'l lunes El trabajo está primero que todo Ya Tú te atreves Tú te atreves Es más Ponme pa'l martes Por el martes Por López No, no Yo no creo No, pero mira Y no por el trabajo No, déjame yo enseñarle La motivación del trabajo A Manolo Lo que yo sugerí De dieta por día Tú sabes por qué yo A conciencia, amigo Yo sugerí eso Por día Exacto Entonces, papi No, no, dámelo global Él me dijo que no Él me dijo que Me voy con la de él Me gusta la de él Tienes más visión Bueno, eh La buena Esa es la buena Esa es la buena Esa era muy chingpa, Manolo Eso era muy chingpa, Manolo Pero es bueno decirle A los compañeros que se quejan Que en este viaje No podrán ir Que al paso que vamos Habrá que fletar dos aviones No, no Para el mañanero ¿Por qué? ¿Me entiendes? Pero está bien Nos vamos en tres aviones Total Es más, en la próxima Nos vamos en avión privado Fuera Oye Bolí lo alquila Se acabó Señor Quítenme la palabra, Manolo Quítenme la palabra Que de pronto pone Algo mucho más caro Juego El heredero Juego Juego Con una sesión de dos minutos Antes, vale tu saludo Dígame, boletriz Antes Gracias Orlando Mendes Gracias Susy Jiménez Y Jorge Mota El sábado Soy una cabra, ¿verdad? Soy una cabra Por fin se la dan a boletriz Juego 7 Gracias por el comentario Sí, pero Orlando Mendes Tiene una queja contigo Y fue lo del Cortar por lo che, ¿verdad? No, no, no No ha perdido Voto No ha perdido Lo motivé a ellos No a Jolfo No, a ellos A Voto Al equipo Usted lo motivó Eso se lo mandaron Se lo mandaron Tatum, tatum Regresó Se lo dije muchas veces aquí Va a regresar Va a regresar Mire ¿Cuál fue su pronóstico Original en la serie? Ay ¿Cómo se llama? Voto ¿Usted se iba a pie al banco? No, no, no Que uno Cero y tres Sí, pero Cero y tres Pero perdón Perdón, perdón Perdón Menos yo Cuando comenzó la serie ¿Cuál es equipo? ¿Quién dio aquí a Miami? Cero y tres Pero no Vámonos con cero y tres No me maquille nada No me maquille disparate Tienes razón Lo que dice Yance Tienes razón Perdón, perdón No me maquille Si usted dio a Boston Antes de comenzar la serie Usted dio a Boston Tiene que morir con Boston ¿Usted se iba a virar después? Está bien, pero que Todo el mundo tenía a Boston ¿A quién? Bueno Todo el mundo 97-3 Bueno Después que estaba a cero y tres ¿Quién apuntó a Boston? No, no, no Bueno, perdón Después que estaba a cero y tres ¿Yo dije a Miami? No, no, no ¿Pero quién volvió a hablar de Boston Cuando estaba a cero y tres? Todo el mundo Todo el mundo habló Perdón, perdón Perdón, yo no voy a caer en eso Yo lo que estoy diciendo Apliquen la coherencia Para que después no lo relajen En los comentarios de redes No, no Sea humilde No, no No, no No, no No, no Perdón 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 ¿A quién tuviste cuando comenzó la serie? A Miami ¿A quién dimos todos? A usted a Boston ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Mandanos? No Ah, pero no es lo mismo No es lo mismo la serie cero cero Perdón, perdón, profesor Perdón Eso es maquillaje suyo de boletra Yo no caigo en eso Yo es para que no lo cojan de relajo en las redes Y Hoy ¿Por qué usted no volvió a arrepentir cuando estaba a cero y tres? Nunca, nunca Acuérdense que yo llegué Que era Boston ¿Que yo dije qué? No, no ¿Por qué usted no volvió a arrepentir y dijo Y acuérdense que yo dije Sí Que era Boston ¿Usted sabe lo que yo dije la pasada semana? ¿Qué dijo? ¿Usted lo oyó la semana semana? ¿Qué dijo? Que esos dos equipos jugando iguales No salía Y Boston es el mejor equipo que yo Pero la pasada semana No, la pasada semana Yo no vine el viernes En lo que no salía Yo no vine el viernes Se pusieron a ley de mate Y en el último juego Por poco Y elimina las seis En el En el Juego siete Está bien Vean con su maquillaje El juego siete De esta noche Después de que se salvó Boston en tablita Que hay una máxima en el baloncesto Que usted no puede Descuidar Al que saca la pelota Y caramba Cómo se coló Derrick White Que la revisión que pidió Boston Por cosa de la vida No lo hicieron ¿Eh? No, es que Marca el tablero No, no, no La revisión con la falta A Butler Ah, ok Para lo que están preguntando Porque le dieron nueve Unas nueve Nueve décimas más Fue porque los hábitos en la revisión Se dan cuenta De que hubo un contacto antes Y lo hacen Y por eso entonces El tiempo le permite A Boston Poder terminar Para que usted vea La cosa como es La revisión pudo haber sido Un error Que benefició A Mazula Porque quien pide revisión Es Boston Y por eso entonces Le caen Esas fracciones más Y ahí sacan la pelota Se descuida Miami Con el que saquen El cerco rebotero Y Juay viene Y a nosotros Después de que Boston Estaba prácticamente Enterrado Maestro Pero el que ve la revisión Se da cuenta Que el error de Miami Fue tan grande Que para cualquier lado Que hubiese saltado la pelota Pierde Miami Porque Tayron Brincó para la derecha Que si pasa para su lado La iba donkeando totalmente La verdad es que Se confiaron Que cuando falló el tiro Se acabó el tiempo Exacto Estaba celebrando Estaba celebrando Sí De acuerdo con Boletri Claro Estaba celebrando En Miami Estaba celebrando Estaba celebrando Filadelfia 4 a 3 También le ganó El año pasado A Miami mismo En un séptimo juego Es que Boston El año pasado Se fue con Se fue a sí mismo Cayó debajo de Milwaukee El a 6 le ganó Y después se fue a 7 Contra Miami Contra Miami Y con Filadelfia También se fue a 7 Y le ganó Increíble Ellos tienen 27 y 9 En un séptimo Dígame Rafa ¿Quién tú crees Gana esta noche Boletri? Ay La previsión Boston No espérese Cuidado lo que vas a decir Es muy bueno decir Boston ahora Pero el que da 7 y medio Ahí es que yo soy fuerte Atención Comenzó 9 la línea Comenzó 9 y ya bajó a 7 y medio Pero me da verdad Por cierto Que el que jugó a Boston El viernes no cobró No cobró Porque daba uno después Contra un se agónico Te dieron un consejo Que te envía ayer Boletri Sí Yo la mando Me lo recuerdo siempre Daba uno Te dieron un consejo Que te envía ayer Boletri Boston 7 y medio No, no, no Con 2.03 y medio Oigan esto que les voy a decir Cuando los juegos Esa línea de la vegas Bajan esos ¿Cómo estaba el viernes Boletri El puntaje total? 2.09 y medio Y mi madre Y miren Hoy lo meten en 2.03 y medio Le bajan más Eso es para abajo que ve el juego Porque para mí Para mí Miami No hace 90 puntos Para mí Está difícil No, pero para Boston También va a estar difícil Es un juego ameno Y Boston le cubre Esos 7 y medio No, cuidado Boletri Ahí, cuidado Sí, ¿por qué? Boston le cubre Esos 7 y medio La carga de trabajo De Jimmy Boletri Está sobre Ese muchacho Está explotado Y hoy, hoy, hoy Lo van a explotar Más rápido En el Garden Para mí Desde que Desde que Boletri empezó a devolverle El juego físico Incluso cuando Hallford le dio la falta En el tiro de 3 Ese muchacho estaba De 24 Sí, es verdad Que se podía dejar tirar De 24 No, no, no No lo puedes dejar tirar No lo puedes dejar tirar Profesor, lo que le hizo Fue peor No lo puedes dejar tirar No, señor No lo puedes dejar tirar ¿Al peor tirador? Al peor tirador No, Jimmy Botter No es el peor tirador De Miami Era mejor De tiro libre Que de campo Jimmy Botter Es el mejor jugador De Miami Ok, pero es mejor De tiro libre Que de campo Tenía de 24 Él tiene que darle Que lo lesionara Él tiene que darle Que lo lesionara ¿Quién no te puede ganar El juego en Miami De los 5? Botter Fin ¿Y quién le metió Los 3 tiros libres? Pero tú la jugabas De las dos maneras Pero oye ¿Qué es lo que pasa? No se sube la ola No, hombre, no Pero, pero Espérate un segundito Maestro En los 6 juegos Él está promediando Le está poniendo 27, 28 y 29 Hoy le pusieron 24 Pero eso está bien Menos puntos Es diferente A lo que estamos discutiendo Está bien Pero lo que yo le digo Si tú tienes a alguien Que es de campo Te está tirando de 24 Ajá No tienes duda De que es malo ¿Qué dice el libro? ¿El libro qué dice? En ese momento ¿Y si es la mente detrás ¿Qué tú haces? Pero justamente por eso No hay de probabilidad No, no, no Y voto tiene mañana Estoy con la güero Ok, ¿qué mal? ¿Qué te mandan? ¿A la falta? ¿O a dejarte que tire? No, porque a todo esto No fue que forró La falta Booter terminó utilizándolo Porque él se le avanzó Ah, pues entonces El crédito es a Butler Está bien Pero lo que te digo es Que el resultado Demonstró que mi teoría Es la válida ¿Cuál? Porque le metió Los tres tiros libres Y se pusieron de uno No, señor No le metió a los tres Perdóneme Pero déjeme terminar Esto no es que habla alto Ni vocifera en una esquina Perdón, perdón Vamos a hablar Con un poquito de equilibrio Usted no puede dejar Que Butler le gana el juego Y hay que defender Defender incluye En el baloncesto Yo no sé en el ajedrez Ni en damas Pero en el baloncesto Hay contacto siempre El crédito es a Jimmy Butler Que sacó su pago Que la sacó Y metió sus tres tiros libres Holford no puede quedarse así O así ¿Para qué le mete el tiro de tres? Después tuvieramos todo diciendo Mira Se quedó Él tenía que defenderlo Y siempre yo prefiero Que tú me metas Tres tiros de hombre Como hizo Butler Que es a qué hay que dársela Porque aquí entonces Hoy Hoy Y es más No falló un tiro libre Y Jalen Brown No falló un tiro libre Si ellos meten uno El juego de cuatro No hay que llegar ahí Y Miami no se equivocó En la defensa Bueno, pero White metió su tiro Entonces, ¿qué hacemos? ¿Acabamos con Miami O le damos el crédito a White? No, el crédito es de Butler Que metió sus tres tiros libres De hombre ¿Por qué no te puede ganar el juego? Ese crédito Se lo estamos dando Porque Button ganó el juego ¿De quién? Si le gana Miami de uno No, no, no Perdón Perdón Las redes Perdón Las redes Y los anti Iban a decir eso Ahora Usted no puede dejar Que Butler le gane el juego Así sencillo Tú tienes que defenderlo Y ya Porque también es el juego Horfall tiene hoy Siete puntos y medio Con cinco rebotes Juevenlo a más Me metió ocho puntos nueve hoy ¿Cuánto tiene él? Siete y medio Siete y medio Y Jason Taylor Le pusieron treinta puntos y medio Al tiene que olvidarse De meter puntos Tiene fácil A evitar que Adebayo Sea factor en un juego Dale sus tapones Sí, pero él se veía como nervioso En ese juego ¿En cuál? En el último ¿Cuál? Se le iba la bola Cualquier Sí, pero no Pero no es cualquier Cualquier boli Pero no cualquiera El Horfall Usted se le iba la pelota Estaba como Ese es el jugador De más experiencia Que se quite De la mente Que invitó Que invitó Le dijo al dirigente Después del 03 Le dijo No hagamos No veamos Video hoy Vamos a jugar golf Que estamos Estamos en desbandada Hay un reporte De Jared Weiss De la Athletic Vamos a jugar golf Y después de ahí Entonces Ellos dicen Que hubo más unión En el equipo Y comenzó el regreso Del 03 Un reporte ayer De Jared Weiss Que por cierto Hablando de colegas nuestros John Sang Creo que se llama el muchacho Que lo entrevistó Un saludo a él Buen trabajo Así como en otras ocasiones Hemos dicho De que le habló ahí De lo que se inspiraron Con lo que hizo Boston En el 2004 Muy bueno Hizo la misma pregunta De todo el mundo ¿Cómo se siente? Desgraciado Pero cómo se me sentía Pero siempre a tres Es un intro Es un intro Hermano mío ¿Qué viene? Para el séptimo juego Exacto ¿Cómo te sientes? 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 Porque tú te sientes bien Te sientes rico Y en el séptimo juego La boleta A 60 mil dólares Y si A 60 mil dólares Una locura Tú no puedes Estar maltratando A los colegas Exacto Pero no Lo grande Lo grande Lo grande es que él comienza Le gustó la chambeleta Que le dio el landito Que le dio sus Va a ver Que va a ser muchacho Que está embosto Ya va a ver Ya va a ver Ya va a prendido de milla Ya no pregunta ¿Cómo te sientes? ¿Ya no pregunta? ¿Cómo te sientes? Tú le vas a preguntar ¿Cómo te sientes? La ACD Si es justa Boletri es El cronista del año No, no, no La ACD Si es justa Si ahí no hay truco El cronista del año Es Boletri No, pero tú eres peor No, pero tú eres peor Es por resultado No, pero tú tienes que inscribirte El primer año El año de acrobarte No, no, no Exactamente El acrobarte no se sabe De acuerdo con Nago No, claro De acuerdo Se anul corredero en acrobarte El cronista del año Boletri Dígame, dígame Buen trabajo Si no se lleve Boletri Buen trabajo el colega Muy bueno Y buena onda Boletri no se la ha jugado Buston en esta serie Demostró que Buston es Buston Para mí Buston es el peor El peor buen equipo Que hay en la NBA Porque mira Lo que le pasó El año pasado Y mira lo que pasó Este año con Miami Buston Para mi entender Buston debió ganar Esa serie en cinco juegos Miami no tiene nada Que demostrar Y a dos final consecutivos No es fácil Miami no tiene nada Que demostrar Buston era que Tenía que demostrar Y no demostró Bueno, si demostró Que Buston es Buston Siete puntos y medio Para mí es mucho Lo que le están dando Esta noche a Miami Miami cubre ese juego Miami cubre ese juego Y cuidado Cuidado Para que sepa No lo contradiga Cuando usted ve ese juego Por veinticinco ahorita ¿Eh? Cuando usted ve ese juego Por veinticinco y veinticinco Mira, cuando tú ves Que una línea abre A nueve puntos Y en menos de un día Se pone Baja punto y medio En Las Vegas Usted se va hoy, Rafael Usted se va hoy Yo me regreso mañana Ah, pues vamos a ver El juego hoy Entonces Vamos a ver Un sitio Así que esté en cuenta Con eso, Boletriz Te mandé un consejo ayer Y no te lo dieron No, no, no Te mandé a decir Dile a Boletriz Que le meta Todo el dinero del mundo A Miami Me muero No te lo dieron Que Buston no cubre Es que Miami No mete 90 puntos hoy ¿Eh? Miami no mete 90 puntos hoy Bueno ¿Dónde corre? Boletriz pidió dieta Para quedarse aquí ¿Eh? Él pidió dieta Para quedarse aquí Buston Buston no puede jugar Ese play a Miami Tiene que correr Y defenderlo Tiene que correr Y tienen que dejar Esos mareos Que le dan Faltando 2 y 3 minutos Son unos mareos Que le dan increíbles Yo estaba ganando Esos juegos cómodos Porque Boston es Boston Y le dan unos mareos Gracias a TGM Eficiencia, calidad Y garantía No, no Pero vamos a dejarlo No, no Después no acaban Falta Baybol Dame freno Raúl Vamos a frenar Y un chito de Baybol En Aguaro Culla Número 2 Alaito de mi casa En Herrera Anote el número 809 534 2158 Centro de freno Raúl Bueno freno Vida segura Dame Baybol Eury Pérez ganó ayer Buen juego Contra el equipo Los Angelinos Récord de 2 y 1 En 5 entradas 3 ponchas 4 bases por bolas Pero entre esos ponchas Fueron Otani Y Mike Trout Victoria de los Marlins Crédito al muchacho Al novato de las Águilas Que estuvo muy bien El equipo de Arizona Le ganó a Boston 4-2 Y ahí salvó Miguel Castro Y también Gerardo Perdomo Dio su jorrón 5 Ese muchacho Calladito Él Christopher Morel Tienen un buen Unos primeros dos meses Muy buenos Que este El martes también Dio su séptimo jorrón El fin de semana Hablando de béisbol Así que Ahí calladito Haciendo el trabajo Miren el video Que yo dije a Goli Al flaco Lo pusieron aquí De José Abreu Lo que ese muchacho hizo Con su primer jorrón De la temporada Después se la pegaron Sí Es verdad Después se la pegaron 260 turnos Después se la pegaron El bigote que poncha Spencer Strider Ponchó ayer Llegó a los 100 ponches Con los 9 De ayer El primero en llegar a 100 ponches Ese bigote No relaja Que hablando de Atlanta Sigue a cuña Con un año MVP Ozuna Se ha calentado Y por cierto Crédito a los cerradores Nuestros Bautista con Baltimore Y clase Que han estado Haciendo buen trabajo Un poquito De decirle algo A Boletri Que le pone tanta presión A los nuestros Ayer fue que Este muchacho El venezolano Dio su primer cuadrangular No, no Pero el otro El chiquito Al tuve Al tuve Al tuve Al tuve Está lesionado Está bien Pero mira como regresa Haciendo el ajuste del espacio Sin desesperarse Maestro Y el video del pelotazo A Willy Adame Oh sí Señores En un millón de probabilidades Sale un favo de frente El salado no tiene Lo entraron En un millón de probabilidades Al protocolo de conmoción Lo entraron Esperamos pronta recuperación Para él El viernes La sacaron Tati O Soto y Tati Primero Soto y después Tati A Tati en el Rayfield Empezaron a bucharlo Y ese tipo Es un verdugo De esa banda de música Y el sábado la sacó La sacó en ese mismo juego Y el sábado también pegó Bien por Tati El fanático no bate No, que verdad Que de paro A ponerle caso En todo su estadio así Le van a vociferar Ellos se cansan luego Sin duda Mira Julio Rodríguez Tiene cinco juegos consecutivos Dando hit múltiple Y la sacó Un palo también El año pasado Él se calentó en mayo El miércoles 5-2 A principios de mayo El miércoles 5-2 El jueves 4-2 El viernes El jueves 4-2 Viernes 4-2 Sábado 4-2 Y ayer de 5-2 Julio Rodríguez está tan bien Que tiene una marca con FLE Y cada honrón que a desear Va a mandar 40 personas A un viaje donde quiera Por Air Alaska Bien manejado Bien manejado y preparado Sí señor Porque él habla inglés Fluido Terminamos Terminamos Luego de la pausa Venimos hablando Descrédito Con Rafael Matos De Credit Max Este es el mañanero Original El de radio No acepte imitaciones